Racional, vegetable y sensitiva, alma el cielo le dio al sujeto humano. Vegetable y sensible al bruto ufano, al tronco y a la flor, vegetativa. Tres almas son, si de las dos me priva tu voz, ¿por qué amo a Lysidas? En vano solicitas mi olvido, pues es llano que a un tronco alma me dejas con que viva. No de todo mi amor tendrá la palma la parte en que has querido conservarme, de aquella sí que permitió esta calma. Luego mudarme en tronco no es mudarme, porque si no me quitas toda el alma, todo el amor. No has de poder quitarme.